...detalles sobre el tema. Adelante. Así es, muchas gracias compañeros. Como ustedes lo indican, en este momento estamos ubicados desde el fuerte general Cabañas, el cuartel general del ejército, cuando se está a la espera de que haga el ingreso el comisionado de la policía, Leonel Sauceda, para que se desarrolle su audiencia de imputados. De igual forma, como lo ha mencionado nuestro compañero Nelson Sorto, en estos momentos se está desarrollando la audiencia para Marco Antonio Reyes Santos, alias Toño Maquila, así como también a Brian Ariel Alvarado Pineda. A ellos se les será acusado por el delito de lavado de activos, puesto que la inspección que se realizó en un vehículo tipo turismo, marca Toyota Corolla, color negro, con placas PCT 6164, se les encontró un compartimento falso, donde llevaba seis paquetes conteniendo en su interior billetes de denominación de 500 lempiras. En la audiencia inicial se encuentran ambos acusados, de los cuales también estaremos llevando más adelante en otros espacios informativos la resolución de la misma, y de igual forma el ingreso del comisionado Leonel Sauceda. Retornamos con ustedes si no tienen consultas. Gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez, ya vamos a continuar.